De los mejores hombres de Alianza este año, sin duda, para mí, La Bandeira. Sin duda. Creo que si tuviese que escoger de lo mejor en Alianza, por línea, dejaría de lado el arco porque creo que... Exacto. Virches, La Bandeira y Barcos. Coincido. Esos tres. Plenamente. Es correcto. Esos tres. Coincido plenamente. Y dentro de esos tres, a ojos cerrados, sea extranjero o no, si culminase su contrato de fin de año, pero cerrado, le renovaría a La Bandeira. ¿Y a Barcos? Evaluaría el tema. Yo también. Yo sí. Cerrado. A mí me preguntan, ¿le renovó a Barcos? El otro día lo ponía. Yo no entiendo cómo Alianza todavía no renovó con Barcos. Me sorprende. A mí me sorprende. A mí me sorprende. ¿Por qué? Jorge dijo que lo pensaría. ¿Por qué lo evaluaría? Yo lo evaluaría porque, a ver, ¿cuántos años pasaría a cumplir, Hernán? ¿39? 39, sí. 39. Sí, pero 39 y lo que te aporta, te da goles. Se ha convertido en el quinto extranjero goleador. Quinto máximo extranjero goleador. Sí, Alianza, o sea, realmente funciona muy bien, muy bien con Barcos. Entonces, no sé. Yo, la verdad. Yo le pensaría, a ver, no quiero que suene mal y que la gente hable. Yo lo renovaría y no quiero que se tome a mal. Yo le renovaría, pero ya tendría que ver si es mi nuevo titular. No, bueno, pero nadie te renueva diciendo a juegos. Jorge, Jorge, a ver, Alianza Lima, da miedo a Jefferson todo el año sin jugar. No, no, perdón, perdón. O sea, estamos hablando de... No, lo que ahí puede evaluar es que también es el cupo extranjero, ¿no? Yo voy a eso, yo voy a... No, pero a un extranjero que no está en la banca. O sea, es un extranjero que está y juega. No, pero a un extranjero que está en la banca.